y ahí van cuando se vea que está así así es que está grabando mira pero nada más que guapuras ay dios mío este va a ser el terror de ella de contra en unos añitos más compadre ese güerito así mija toma a ver compadre a él le voy ayer cantamos mucho y y y cuando y y y y Cuando salgo a los campos Todos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Por ese ingrato amor Tú eres rica y llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Me lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo ha de hallar Tú eres rica y llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Yo soy pobre y tirado a los vicios